Muy bien, otro video para Tech Review Tips, esta vez vamos a hablar sobre contenedores multi cuentas en Firefox. Soy un fan de usar Firefox para cuestiones de seguridad y privacidad y la verdad es un buen navegador. Hablamos antes sobre Privacy Badger y Ublock Origin que son plugins o add-ons para mejorar nuestra seguridad en Firefox y existen también para otros navegadores, pero ahora estamos hablando de contenedores y la idea es que vamos a separar en diferentes contenedores lo que es nuestra navegación para cosas personales, tal vez de trabajo, banking y lo que sea. Lo que quieres dividir para que este contenedor no pueda ver contenido de otro contenedor. Son separados como si tenemos diferentes navegadores para cada una de esas personalidades que tenemos en internet. Entonces aquí está la liga de contenedores de Firefox. Voy a pasar las ligas ahí abajo en la información del video. Aquí está el add-on y aquí está el mío. Puedes llegar así con clic en más, manage containers. Y aquí estoy. El default era más como esta, pero yo lo cambié. Pues pongo negro. Puedes dar cuenta aquí abajo, si abro un contenedor personal, voy a algo que no expone de datos privados, no tanto a mi canal de YouTube. Y está ahí. Puedes ver que hay una raya aquí abajo, negro. Puedo abrir otra de trabajo, pero algo interesante es que puedes dar clic, clic derecha y reabrir ese contenedor en otro contenedor. Entonces si lo abro en Work, ahí aparece mi canal de YouTube del Tech de Monterrey, mi personal. Entonces el color te da una visibilidad debajo de cada tab. Entonces yo tengo uno para trabajo. Y así mis cuentas de Google son separados entre personal y trabajo. Tengo un contenedor para Facebook y realmente es para mandarlo a una jala. Todos los sitios que tienen que ver con Facebook, que sea WhatsApp, que sea Facebook, Instagram, etcétera. Ellos viven en su propio contenedor y así no pueden ver mi navegación en otros contenedores. También tengo uno para mi grupo. Es una comunidad de videojuegos. Ha publicado sobre eso en Linux Tips y la comunidad de Flip Learning Network. Soy parte de ese grupo y pues tengo cuenta de Google para ellos, etcétera. Esos multicontenedores y la verdad es algo que me gusta mucho de Firefox. Creo que es útil. Si tienen sugerencias para videos en el canal, adelante en pasarlo ahí en los comentarios. Me pueden comunicar por medios sociales o por correo electrónico. Espero que les guste lo que estoy publicando aquí y que les sirve. Muchas gracias, que tienen una excelente semana.